La declaración del carnaval es algo que los vecinos y vecinas de Miguel Turra estaban demandando durante muchos años y la verdad que en este equipo de gobierno siempre teníamos claro que esto había que conseguirlo para seguir adelante, para seguir promocionando el carnaval donde hay todavía muchas acciones que desempeñar. Por lo tanto, doy las gracias ya de antemano a todo el apoyo de la comunidad carnavalera porque desde luego sin vosotros sería imposible llevar a cabo el carnaval y eso quería ponerlo también en valor.